Pumacagua Pumacagua significa que cuida con sigilo al puma. Esta es una ONG encargada de la conservación y restauración de especies de flora y fauna nativas, cuyo número se ha visto reducido o se encuentra en riesgo de extinción en la región. Presentamos a Kai Pacha, presidente de Pumacagua. Estoy yo a cargo, se llama Pumacagua. Nosotros ahora recuperamos fauna silvestre y restauramos el monte nativo. El proyecto se gestó cuando fueron recibiendo animales recuperados del mascotismo. Se encuentran en alguna casa y la policía ambiental los tiene que decomisar. Los pumas que nosotros recibimos y los pumas que están en cautiverio, en los centros de rescate como los nuestros, no se pueden liberar. Porque el puma cambia de comportamiento y se volvería muy peligroso si lo reintroducimos a la vida silvestre. Porque ya perdió ese miedo, ese respeto, esa distancia con el ser humano, que sí la tiene en estado silvestre, porque recibe de la mano del ser humano todos los días la comida y asocia al ser humano con comida. Entonces, ese cambio de comportamiento es así muy radical y hace que un animal de este tipo no pueda ser liberado, sea peligroso. Le preguntamos a Kay Pacha que nos cuente sobre la importancia del puma en la biodiversidad cordobesa. El puma es beneficioso porque marca el estado del ambiente donde él tiene presencia. También marca el estado donde él crea conflicto, porque está prendiendo luz roja y está diciendo, acá no tengo presas silvestres, necesito sobrevivir, voy a suplir mi comida, mi dieta por una oveja. Pero está comprobado que él prefiere la dieta del animal silvestre. Entonces, la lectura del conflicto es un síntoma de que ese ambiente se está empobreciendo. De fauna, de monte y el puma es el marcador. Es beneficioso porque al comer fauna silvestre va controlando plagas, va comiendo los más débiles y los enfermos, fortalece las especies que él mismo consume. Es un reforestador porque su aparato digestivo no daña las semillas que come de los herbívoros. Come la panza de los herbívoros, hay semillas y él después va aforestando. Pumacagua además desarrolla acciones concretas para reforestar el monte nativo. Tenemos un banco de semillas de más de 50 especies distintas de plantas y surgió a partir justamente de los incendios forestales del 2009 que quisimos reforestar. Entonces, bueno, nos dedicamos a sacar las semillas. Entonces, las especies nativas, las especies del lugar son parte del sistema que formamos parte con esto. Una exótica desequilibra. Por ejemplo, si hablamos del eucalipto mismo que es alto, las loras hacen el nido mucho más alto que en los árboles nuestros. Entonces, los depredadores comunes no llegan a trepar hasta esa altura, proliferan y se transforman en plaga porque no se puede controlar. Nosotros nos cuesta pensar en biodiversidad, que simplemente es la diversidad de la vida. Nos cuesta porque nos cuesta tolerar todo lo que sea diferente, como seres humanos y como cultura. Bueno, el monte te puede dar medicina, aromáticas, te puede ofrecer un paisaje para un turismo ecológico, pero no te puede ofrecer que, por ejemplo, se explote esa hectárea con tanta cantidad de soja, digamos, más de lo que él puede dar. Tampoco le podés pedir que se incendie completamente y siga beneficiándonos con el aire o con el agua. No, si lo quemas, no vas a tener el mismo aire, no vas a tener agua potable y, al contrario, vas a tener los perjuicios de lo que queda después. Muchas veces desestimamos nuestro rol individual en la conservación de la biodiversidad. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Las personas comunes estamos manejando ese recurso. Si todos lo manejamos de una manera, teniendo en cuenta el ahorro, el reciclado, la reutilización, tenemos la fuerza dentro del hogar de la revolución. Y si muchos optamos por esto, que cada vez somos más los que optamos por esto, vamos logrando una revolución. Gracias. 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 Gracias.